En Lindley siempre contemplamos el océano y nos orgullecemos de nuestra relación con él. Con una historia que se remonta a 1930, cuando se fundó el Grupo Lindley, hemos trabajado por obtener una reputación de excelencia, de confianza, capacidad técnica y de innovación. Nos gustan los retos y poner a prueba nuestras capacidades. A lo largo de los años hemos invertido y ampliado nuestros recursos. Vamos a verlo con detalle. Nos especializamos en la fabricación, instalación y mantenimiento de marinas y puertos deportivos. Tradicionalmente hemos estado enfocados a los países de habla portuguesa. Sin embargo, en los últimos años, de la mano de Almarín, nuestra asociada en España, venimos desarrollando nuestra actividad en el mercado español y también en los países de habla española. Después de más de 35 años de actividad construyendo e instalando pantalanes flotantes, hemos suministrado unos 35.000 metros lineales de pantalanes y 10.000 metros lineales de rompeolas flotantes, lo que nos convierte en la empresa con más experiencia en la fabricación de muelles de hormigón y atenuadores de oleaje de la península ibérica. Uno de nuestros proyectos más recientes ha sido la recalificación de la infraestructura flotante de Sanlúcar de Guadiana, en la frontera entre Portugal y España, aumentando el número de atraques y mejorando el sistema de amarre para obtener una infraestructura de mayor capacidad y robustez y más moderna. Como desafío técnico que Lindley ayudó a resolver fue el compromiso de la calidad, la mejora del control de ejecución y el cumplimiento del plazo de la obra. La solución que finalmente se escogió fue la que mayor longitud de atraque ofrecía, al mismo tiempo que un mejor comportamiento frente a las crecidas. A posteriori, Lindley consiguió optimizar esta solución embebiendo los pilotes dentro de la sección del pantalán, ofrendiendo así una mayor longitud neta de atraque para los barcos. Otra obra relevante ha sido la ampliación del puerto deportivo de Póvoa de Barcín, en el norte de Portugal, con la instalación de 200 amarres, cumpliendo con todos los requisitos de una marina del siglo XXI. Desde el momento de cero fue impecable respecto a la calidad de los materiales, para empezar, y después en sus técnicos y en sus especialistas, en la forma como montaron la marina y nos fueron resolviendo los problemas que la obra fue llevando a medida que iba siendo construida. Debido a la experiencia que tiene, a Lindley y la implementación geográfica también, trae el conocimiento de las condiciones naturales locales, nomeadamente agitación, ventos, corrientes, especialmente dedicados al equipamiento que fornece. Por último, y no menos importante, el proyecto de Tavira, un pueblo turístico donde hemos instalado infraestructuras flotantes que facilitan el acceso a la pesca, a las actividades recreativas y a zonas turísticas. Los aspectos a realzar de Lindley face a los otros fabricantes es presentar una vasta gama de productos de muy buena calidad que nos permite adecuar a todas las situaciones de proyecto que estamos a realizar. El objetivo fundamental de este proyecto fue la mejoría de las condiciones de estacionamiento de embarcações de pesca. Estos son solo tres ejemplos de los múltiples proyectos de creación y mejora de marinas, puertos deportivos y embarcaderos en los que Almarín y Lindley siguen trabajando. En el Grupo Lindley estamos comprometidos a crear pasarelas de unión entre la Tierra y el mar. ¡Gracias!